Es un gusto saludarlos nuevamente. Aplaudo la decisión de Estado sobre el anuncio del presidente para autorizar un bono de 150 dólares para nuestros médicos, enfermeras, protección civil, salud y demás personal. Desde enero fueron nuestros soldados y policías los que recibieron un incremento en su salario. Todos ellos son los que nos cuidan y ahora quiero exhortarles a ustedes de todo corazón que seamos nosotros los que les cuidemos a ellos. Se viene la etapa más dura de la pandemia. Lo que ya hemos visto es apenas el inicio. Se viene el impacto más fuerte. En mi caso, nunca he sido un obstáculo. Ustedes jamás han visto que me he opuesto a iniciativas del presidente que tengan que ver con la justicia, con la transparencia, con la seguridad y ahora con la salud de los salvadoreños. No pertenezco a su partido, pero siempre he estado del lado de lo justo y lo correcto. Y ahora lo correcto es que todos le ayudemos a cuidar a nuestros médicos, enfermeras, técnicos, policías y soldados. Cada vez que cometemos una imprudencia de salir de casa y no tomar medidas, el riesgo de contagio es altísimo y no es precisamente por ustedes, sino porque otros que andan en la calle pueden ser portadores del virus. Ustedes los llevan a casa y así es como se reproduce. Cada persona contaminada que llega a los hospitales le incrementa la carga de trabajo, le quita los recursos y va saturando el sistema. Por eso he insistido que la mejor forma de ayudar es evitar que ocurra eso y lo vamos a lograr no saliendo de casa. Por favor, no salgan de casa. Esa es la forma de cuidarnos entre nosotros y la mejor forma de cuidar a todos esos héroes que tienen días de no ir a casa por estarnos cuidando a nosotros. No salgan de casa porque ustedes podrían llevar el virus a sus hogares. Hasta la próxima.